Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Cuéntale al público sobre los amores de José José. ¿Qué pasaba realmente con las mujeres? Porque se hablaba que a José José le gustaban las mujeres de un solo llamado, de una noche. Que de hecho Sara Salazar se rumoraba que ella manejaba este tipo de personas y ella se quedó con el príncipe. Así es, José José. Siempre he insistido, José José creó un personaje que todos compramos, que era el triste. El cuate que sufre por amor, sufre de desamor. Y todas las canciones son en ese sentido, ¿no? Después del disco Reencuentro, porque antes, busquen, es que es bien importante que la gente sepa, busquen la discografía de José José antes del reencuentro. Hay canciones muy alegres, hay canciones muy chistosas, hay canciones de Dios, hay canciones muy divertidas, muy jocosas, muy musicalmente hablando. Después del disco Reencuentro, que es cuando él regresa de la operación, que casi se nos muere, del pulmón, y que le dio hepatitis, y que le dio no sé qué. Y él regresa triunfal, ese es su reencuentro con el mundo y con la vida y con todo. Son las canciones más deprimentes que te puedas imaginar. Ahí viene la de gotas de fuego, que es así de, córtame, por favor, las manos ya, quiero desangrarme, quiero morir. ¿Cómo es posible que alguien sufra tanto? Sí. Y le funciona. Y le pega. Entonces, él vende el personaje desamoroso, fracasado en el amor, ¿no? Pero por supuesto que le encantaba la buena vida, era un tipo divertidísimo, no era el triste para nada, y tenía unas novias, yo anduve con una de ellas. Cuando yo tenía 23, no, yo tenía 27, Alcira tenía casi 40, y era una cosa... ¿También tú en 40-20? Yo en 40, sí, pero José José la había mandado operar, le había puesto cosas, la dejó divina, pero nada más la usó, nada más la usó y adiós, ¿no? Con todo respeto al Alcira, que en paz descanse. Él le gustaba eso, le gustaban, iba, tenía sus novias en algunas ciudades, novias de, pues, de entrada por su vida, ¿sí? Mario Discoa me lo contaba el otro día, que le decía, oiga Mario, háblele a fulanita para que me haga piojito, ¿no? Le hablaba a Mario, llegaba, le hacía piojito, y se hizo. ¿Y las chavas sabían que era su momento y adiós? Que sí, adiós, nada más era para eso, ¿no? Ajá. Y en una de esas, pues, a José le gustaba consumir pago por evento, ¿no? Y consumía de buen nivel. Y en una ocasión, esto a mí no me consta, me lo contó un ex-manager de él, que Sara llegó y que le dijo, este, oye, ¿y la muchacha qué ibas a mandar? A ver, no, pues, no vino, fíjese que, este, se le complicó la cosa y no pudo venir. Pero tú, pues, ¿tú haces lo mismo o no? ¿Era Sara la que le decía? Ajá, Sara le dijo, pues, lo puedo intentar, ¿no? O sea, Sara no se dedicaba a eso, ella tenía a sus muchachas. Ah, ella era la que manejaba el grupo de muchachitas. Ajá. Y entonces le dice, pues, lo voy a intentar. Sara no era nada fea en esa época y José se enamoró. Y eso, perdón, el mismo José lo dijo de Anel. Anel también se dedicaba a eso de los altos vuelos, ¿no? Con políticos. Es cierto. Dicho por ella. Y a él le gustaba eso. Y se enamoró de Anel como se enamoró de Sara. Y yo a la gente le digo, cuando critican tanto a Sara, oye, cuando un hombre a sus 50 años, que tenía José, o 45, encuentra el amor de una persona y esa persona lo lleva a vivir sus veintitantos años de sobriedad después de haber recaído en el 93, 92, 93 y 94 en el alcoholismo y haber terminado con el grupo este de la muerte y terminar tirado ahí en las calles, todo borracho. Y encuentras quien te sana el corazón y quien te da fuerza para meterte a... No era oceánica, no me acuerdo cómo se llama la clínica donde él se metió. Pero sí me acuerdo que me contaron. Se mete a la clínica ayudado por Sara para desintoxicarse. Ayudado por Tina Galindo, hay que decirlo, porque ella fue la que pagó. Este es Ricardo Rocha y Darío de León, que fueron los que lo llevaron. Creo que está en Minnesota o en Minneapolis o no sé dónde. Sí. Cuando lo llevan, le dicen a José, pues traía sus dos grapitas de coca y su pachita de whisky y le dicen, oye señor, pues nada más que ya va a entrar, si quiere, se lo puede tirar o se lo puede consumir. Y que José dijo, pues venga. Antes de entrar. Frascos. Y ahora sí. Los que hemos padecido esto, que la gente no sabe o no me conoce, yo también padecí la cuestión de la drogadicción durante 13 años. Salir no es fácil. Entrar es fácil, les digo. Salir. Tomar la decisión de limpiarte el alma, el cuerpo, la mente, no es fácil. Y hay que aplaudirle a José que sus últimos años fueron de sobriedad. De absoluta sobriedad. Es verdad. Ya no podía cantar, pero no fue pretexto para recaer. Ya no lo contrataban, no fue pretexto para recaer. ¿Qué quiere decir? Mi interpretación, porque también lo viví, es que encontró una paz emocional al lado de su mujer. Que a los últimos años creo que ya estaban separados y tal. Porque también entiendo que no es fácil vivir con un cuate que lo tuvo todo y que ya no puede ni hablar. Con la neurosis de José, con los arrebatos de José, con el temperamento de un artista de ese tamaño. ¿Quién puede vivir? Sin embargo, de verdad, yo a Sara Salazar le aplaudo y le voy a aplaudir que haya tenido al príncipe en sobriedad los últimos años. Y hay que reconocerlo, que así fue. Sí. Sin embargo, Víctor Hugo, ¿qué nos puedes contar sobre Kiki Herrera Calles? Lo que tú de primera mano tienes, información real, verídica. No, no me tocó esa etapa, nunca hablé con José de eso. Lo único que vi es lo que sale en la serie, lo que escuchaba de mis papás que decían, que era una señora nieta o sobrina de un expresidente de este país, que era un agente de la alta sociedad, que era una señora muy bohemia, muy reventada. Pero José, cuando pide que le escriban 40 y 20 en el disco este que le hace Roberto Libby junto con Bebo Silvetti, que a mí me encanta ese disco, la hace no porque él estuviera saliendo con una chavita de 20. Él estaba en sus 40. No porque era un homenaje a la Kiki Herrera, que al final parece ser que fue el gran amor de su vida. Sí. Porque ella tenía 40 y el 20. No, yo pensando en que el gran amor de la vida de José puede ser Anel. Yo también lo hubiera pensado, pero cuando él... Fíjate, José José trabajaba de los 12 meses del año, 10. A veces hasta dobleteaba al día. Había semanas que trabajaba 16 funciones. Trabajaba como loco. De los 12 meses del año trabajaba 10, uno estaba en la fiesta y uno en el hospital. Así era la vida de José. Así fue la vida de José en los primeros años. En el 90, 91, 92, el productor, creo que te digo el nombre, le baja dos tonos y le dice a José, ya no puedes cantar. Ya traes una afección ahí que ya se escucha, ya no das los tonos. Vamos a bajarte y te hacemos estas canciones en este nivel. Ok. Escúchenlo. Hagan la diferencia, hagan ese ejercicio. Escuchen los primeros José. Ok. Escuchen después Reencuentro, que es el momento de mayor madurez y mayor emotividad de la voz de José José. El triste sí, es un himno que todos amamos, pero escuchen el disco Reencuentro. A partir de ahí, José José nos dura como 5 discos más. Sí. Bien. Luego viene este del 87, de Secretos, que a mi gusto es el peor disco, pero es el que más vendió, y ahí a él le bajan el tono. Ya no vuelves a escuchar al José José. En 40 y 20 se nota muchísimo. Pero bueno, te decía a la verdad... Kiki Herrera Calles. De Kiki Herrera Calles. Sé que le dedique esa canción, que pide él que le hagan esa canción. En homenaje al gran amor que le tuvo a la Kiki Herrera. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí. Con Angélica Palacios, soltamos lo que otros... Callan. Hasta la próxima.